Ok, hello. Esto es lo siguiente de la otra lesión. La otra lesión no fue tanto una lesión, no por nada. Eso fue más consejo y cosas para la entrevista. Ok, pero esto sí va a ser una lesión. Y esto va a ser lesión número 6, o grabación número 6. Ok, vamos a hacerlo claro. Si ustedes están mirando esto, hola, soy Patricia, yo enseño la clase de ciudadanía. Y este video va a ser un ching diferente de los demás videos que yo he visto en YouTube. Porque voy a tratar de enseñarle a usted en español, ok, los conceptos de la ciudadanía. Para que cuando vaya allá y lo conteste en inglés, sepa lo que está hablando. Ok, alright. So, corté la otra grabación. Todavía es sábado, octubre 24. Ok, what day is today? Today is Saturday. Day. Cuando te dice day, es día. So, what day is today? Today is Saturday. Tomorrow, ¿qué es un tomorrow? Tomorrow es mañana. Tomorrow es Sunday. Ok. Yesterday, yesterday a year was Friday. Ok, how's the weather? ¿Cómo está el tiempo hoy mismo? Está bonito. It's a beautiful day outside. Está, pero está un poquito nublado. So, it's sunny day. It's nice day. It's beautiful day. A little cloudy. Está un poquito nublado. A little cloudy. Ok. Tomorrow, how's the weather? Tomorrow, tomorrow, tomorrow is going to be cold. Ok. So, tomorrow, the weather. How's the weather tomorrow? Tomorrow is going to be cold. Porque va a estar 30, 40 de grado. Ok. Puede ser que sube a 50 y pico. Pero están diciendo que hay una frontera de frío que viene de Canadá. Ok. Alright. La semana que viene, yay, me van a entregar unos posters que compré para repasar los estados y la pregunta de la historia y de la bandera. So, la semana que viene va a ser esas lecciones. No fue esta semana porque no recibí el paquete de Amazon. Ok. So, la semana que viene, si quieres saber de la historia de los estados y de la bandera, esas son las lecciones de la semana que viene. Ok. Alright. So, dejé en lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer ahora, no hoy, porque ya yo hice una grabación. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cinco preguntas de los Have You Ever. Ok. Recuérdense, en su aplicación, en página 13 o 12 o 11, yo creo que 11, 11 hasta página 17, son todas las preguntas Have You Ever. Y muchos de ustedes ya saben eso, pero para ustedes que son nuevos, Have You Ever son preguntas acusándote de algo. So, mayormente las respuestas son no. Ok. Un ejemplo que ustedes pueden entender de un pronto, Have You Ever been a prostitute? Ya ustedes saben, prostitute, prostituta, eso es una cosa mala. No. Ok. Have You Ever been a terrorist? Un terrorista, eso es cosa mala. Yo no soy una terrorista. So, ¿qué va a decir? No. Ok. So, Have You Ever, mayormente, ok, son cosas acusándote de cosas malas y la respuesta va a ser no. Ok. Ahora, un consejo mío es que cuando vaya a su entrevista, no quiero que el momento que tú oyes a Have You Ever, tú le dices, ok, ¿por qué? Porque el oficial ya sabe el truco. Ellos saben ya cómo yo enseño a los estudiantes, ok. So, ellos saben que muchas veces ustedes oyen eso y ya tú sabes que las respuestas no. Porque, y si tú lo haces, te van a decir, ¿cómo me estás diciendo que no si no sabes el resto de la pregunta? So, deja que el oficial termine de hablarlo y después contéstale no. Ok. All right. Y le tienen que decir verbal, no con la cabecita como lo estoy haciendo yo. Ok. Tú le dices yes or no, contesta claro sí o no. Ok. All right. So, vamos a hacer cinco de la palabra de esa y lo vamos a repasar y después voy a hacer cinco oraciones y lo vamos a repasar. Ok. So, vamos. Ahora. Have you ever committed a crime for which you have not been arrested? Wow, teacher, es una pregunta larguísima. Sí, es larga. La pregunta es have you ever, ya tú sabes, ya atención, ya tú sabes que es no, ok. Pero, ¿qué más te estás preguntando? Have you ever committed a crime, he cometido un crimen en cual no te ha arrestado? Ok. In which you have not been arrested. Ok. So, have you ever committed a crime for which you have not been arrested? Mayormente, yo creo que en un 99.9 va a decir que no, ok. Esto no es el tiempo a decir, pues, yo me comí el bombón ahí de la bolsa de dulce en BJ's y yo me cogí un bombón de eso. Técnicamente, en los ojos de Dios, ok. Eso es robarse un dulce porque no lo pagaste, ok. Pero esto no es tiempo a decirle, oh, sí, yo me robé el bombón. No. Ok. So, have you ever committed a crime for which you have not been arrested? ¿Y qué va a ser la respuesta? No. Ok. Ahora, algunos oficiales están diciendo, ok, me están diciendo que no. ¿Y por qué no? ¿Qué significa esa pregunta? What does it signify? What does it mean? What does it signify or what does it mean? Crime, o en inglés, crime, es cualquier cosa ilegal. No estamos hablando de cosas grandes, estamos hablando de cualquier crimen ilegal, ok. Estamos hablando, no estamos hablando solamente de asalto, no estamos hablando de matar a alguien, no, estamos hablando de cualquier crimen, ok. So, si te preguntas, and what is a crime? ¿Qué significa crime? What is a crime? Pues tú le dices, do something ilegal. Vamos, repite, este es el momento que vas a repetir. Do something ilegal. So, yo le voy a decir, what is a crime? Y tú vas a decirle, contestarle, do something ilegal. Otra vez, what is a crime? Ustedes, do something ilegal. So, cualquier cosa ilegal, ok. So, otra vez, have you ever committed a crime for which you have not been arrested? No. What is a crime? ¿Qué es un crimen? Me está diciendo que no, ¿qué significa esa pregunta? ¿Qué es un crimen? What is a crime? Do something illegal. Ok. La próxima. Have you ever committed genocide? Or have you ever participated in genocide? Esta pregunta tiene como cinco años que está en la aplicación. ¿Y por qué? Porque hay sitios en Irán, Afganistán, en África, que ellos cogen gente, cogen los muchachos chiquitos y los mandan a matar gente. Ok. Genocide, en español, no sé ni a decirlo. Genocide. Ni te voy, ni voy a decir lo que es, ok. Ustedes van a adivinar, ok. Genocide es acoger un grupo de gente grande y a matarlo. Ok. ¿Y por qué lo está matando? A debido de raza, religión o el sexo del grupo de gente. Ok. ¿Y qué significa y por qué tú estás incluyendo ahí el sexo? Ok. El sexo no estamos hablando de cuchi-cuchi. Aquí estamos hablando masculino, femenino o esa gente que vamos a decir que son gay. Ok. Son homosexuales. Ellos cogen un grupo de gente así y sí lo matan. Hasta hoy día. Hasta hoy día, ellos cogen un grupo de hembras o nenas chiquitas y las matan solamente porque son hembras. Ok. Religión. Si uno no practica la religión del país, ellos te pueden matar por eso. Raza. A debido de color, te matan por eso. So, genocide es cuando una persona mata un grupo de personas solamente a debido de race, religion o sex. So, vamos, otra vez. Have you, vamos, repite. Escucha. Have you ever, no, ya tú sabes que no, pero vamos a escuchar el resto. Have you ever committed or participated in genocide? Ok. Y que tú le vas a decir no. Ok. O la oficial va a decir, ok, what is genocide? So, yo soy el oficial y le estoy preguntando a ustedes, what is genocide? Ok. Y vamos, kill, ¿verdad? Kill a group, un grupo. Kill a group of people. A debido de qué? Race, religion or sex. Race, religion or sex. Otra vez. Race, religion or sex. All right, vamos. Have you ever, you, have you ever, you sold illegal drugs? Se ha usado, vendido, droga ilegal. ¿Y qué va a decir usted? No. Have you ever used, sold or smuggled o escondido? Illegal drugs. ¿Qué va a decir? No. So, otra vez. Have you ever used, sold or smuggled illegal drugs? No. No. ¿Y cuáles son drogas ilegales? What are some illegal drugs? Ok. So, tú me estás diciendo que no. ¿Verdad? El oficial te está preguntando, have you ever? No, ya tú sabes que no, pero espérate hasta cuando termine a contestar. Have you ever used, sold or smuggled drugs? La respuesta va a decir, después que te pregunta, tú le dices que no. Ok. Y, what are some illegal drugs? Explícame a mí, ¿cuáles son drogas ilegales? What? Crack, cocaine, marijuana, ecstasy, heroin, cualquier cosa que no es del gobierno es ilegal. Ok. So, no estamos hablando de drogas que uno va a la farmacia porque tiene una cosa de un doctor. Ok. Estamos hablando de drogas ilegales. Ok. So, teacher, vamos a decir que ustedes se mudaron a un estado porque aquí en Nueva York todavía marihuana es ilegal. Vamos a decir que ustedes están en un estado que marihuana es legal. Ok. ¿Puedo decir todavía debería ser marihuana ilegal? Yes. ¿Por qué? Porque en nivel federal, en nivel nacional, la droga, marihuana todavía es ilegal. Ok. So, crack, cocaine, marijuana, todo eso son illegal drugs. Otra vez. Have you ever used, sold or smuggled, escondido? Ok. Illegal drugs? No. So, what are some illegal drugs? Crack, cocaine, marijuana. Ok. Siguimos. Have you ever been a communist? Have you ever been a communist? Ok. El comunismo es súper importante aquí en este país. Y pronto vamos a poner socialism en la aplicación, pero eso es otro tema. Ok. Communism. Ok. El comunismo es un sistema político. So, en inglés, political system. Ok. El sistema comunista no tiene libertad. No, no right, no freedom, no vote. ¿Verdad? So, otra vez. Have you ever been a communist? ¿He sido usted comunista? No. So, otra vez. Have you ever been a communist? No. What is communism? Ok. So, te di la pregunta, me contestaste que no, y ahora el oficial le va a decir, ok, explícame ¿Qué es el comunismo? What is the communism? Pues, bien simple. Political system. Vamos, repite. Political system. No freedom. No vote. Bien sencillo. Ok. ¿Cuáles son países que podemos saber que son comunistas? Pues, Cuba, China, North Korea. Todos son comunistas. Cuba, China, North Korea. Ok. Ahí no hay voto. ¿Verdad? No. En Cuba, le pusieron el hermano de Fidel Castro, lo eligieron. No. Él se puso él mismo. Ok. Hay libertades. No. Ellos ni pueden practicar religión en ese país. So, no freedom, no votes. Lo mismo como en China. Ellos no tienen ni voto, ni libertades. Ellos tienen, maybe el YouTube, pero lo tienen, el gobierno lo está mirando. Y lo están chequeando. Ok. No tiene Whatsapp. No tiene Facebook. Ok. Si lo tienen, lo tienen bien restri... Restri... Ok. Otra vez. No tengo mi asistente. Yo nací aquí en los Estados Unidos. Ok. El gobierno tiene control sobre eso. Y cualquier cosa que tú dices en eso, en Facebook, o en Whatsapp, o en Facebook, lo que sea. Ok. En tweet, en Twitter. Ok. El gobierno lo están mirando y lo están controlando. Ok. So, communism. Have you ever been a communist? No. Ok. And what is communist? Political system. Un sistema político. Y que ellos hacen? No freedom. No vote. Ok. La próxima. Have you ever used, sold, or smuggled any weapons? Otra vez. Have you ever... Ya tú sabes, have you ever. No. Have you ever used, sold, or smuggled any weapons? Weapons. Weapons son alma de fuego. So, ¿usted lo ha usado, vendido, lo ha escondido? No. Ok. Ok. So, ellos te pueden decir, ok. Ok. What are weapons? Explícame ese término de weapons. Ok. Weapons, vamos. Guns. ¿Verdad? Revolve. Guns. Bombs. Bombas. To attack. Atacar. United States. Otra vez. Guns. Guns. Bombs. Attack. United States. Otra vez. Guns. Bombs. Attack. United States. So, have you ever used, sold, or smuggled any weapons? No. Ok. Very good. Alright. So, ya hicimos las cinco palabras de las personalidades. Cada lección voy a tratar, hacer algunos, y vamos a repetirlo hasta cuando ya te enfermas y lo sabes de memoria. Ok. Esto es práctica. Ok. So, vamos con las oraciones. Alright. Son cinco oraciones. Se me olvidó decirle a ustedes que en la oficina tenemos CD, tenemos memoria. Ok. Y tenemos el libro de ciudadanía que está en inglés, en español, e incluye todo. Si lo quiere. Ok. Hay un costo, pero es mínimo. No. Esto es para que usted estudie. Ok. Alright. Pero eso en la oficina, si puede. Alright. No hay gran cosa. Si lo quiere bien, si no lo quiere, no hay problema conmigo tampoco. Ok. Eso para ayudar con los costos de la oficina. Alright. Vamos con las oraciones. Cinco oraciones. Five. Vamos. Escuchan, escriben. Let's go. So, number one. There are 50 states in the U.S. Escucha otra vez. There are 50 states in the U.S. Otra vez. There are 50 states in the U.S. Okay. Number two. Número dos. Alaska is the largest state. Otra vez. Alaska is the largest state. Otra vez. Alaska is the largest state. Otra vez. Okay. Okay. Tú me escribes lo que tú puedas. Lo vamos a repasar en la pizarra. Okay. So, no se preocupe. Okay. Okay. Esto es práctica para oír y a escribir. Te pueden mandar a escribir una a tres oraciones. Okay. Estamos haciendo cada vez. Voy a intentar hacer mínimo cinco. Okay. Toda la lesión. Okay. So, tú escribe lo más posible. Como tú entiendas. Y después lo repasamos. Y después cuando lo repito otra vez. Lo va a saber cómo hacerlo. Okay. So, otra vez. Alaska is the largest state. La próxima. Number three. California has the most people. Otra vez. California has the most people. Otra vez. California has the most people. Okay. Number four. Delaware was the first state. Otra vez. Delaware was the first state. Otra vez. Delaware was the first state. Okay. La próxima. Mexico is south of the U.S. Mexico is south of the U.S. Otra vez. Mexico is south of the U.S. Okay. So, vamos a repasar. Okay. La primera. ¿Cuál fue? Vamos, dilo. Lo tiene que decir. Porque esto es práctica. Cómo hablarlo y cómo leerlo. Porque muchas veces te mandan a leer la misma que escribiste. So, vamos. Suelta la lengua. La, 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 la. Vamos. Suelta la lengua y dilo. Okay. So, number one. ¿Qué fue? There are. Vamos a usar el otro. El otro mejor. Vamos a ver si lo encuentro. O me la comí. Aparentemente me la comí. Oh. Family for sale. Ta-da. Hasta mágico. Aquí es magic. Okay. So, otra vez. There are 50 states in the U.S. Vamos. Okay. Number two. ¿Qué fue el número dos? Alaska is the largest state. Otra vez. Alaska. Vamos. California is the largest state. Number three. California. Dilo. California is. No. No is. Tú ves. Si tuviera aquí, ustedes me lo podían corregir. Has. The most people. Otra vez. California has. The most people. Number four. Delaware. Was. The first. State. Y número five. Mexico. Is south. Of. The. U.S. Okay. All right. Antes de COVID, ellos te estaban mandando a hacer las oraciones en una tabla. Lo que estoy oyendo es ahora que te dan un papel y lo tienes que escribir otra vez en papel con bolígrafo o un lápiz. Okay. So, no sé si en los estados diferentes, pero aquí en Nueva York va a hacer otra vez con papel y bolígrafo o papel con lápiz. En otros estados, maybe te pueden mandar a escribirlo con tabla. Y te lo van a mandar a escribir con dedito. O sea, por favor, practica. Si ustedes tienen tabla, practica en una tablita. Okay. Ustedes, las mujeres, o ustedes que escriben con la mano izquierda. Si pones reloj. Muchas veces ustedes ponen reloj a la otra mano. Pero en la mano, vamos a ponerlo así, en la mano que uno escribe, okay, no ponga brazalete ni ponga nada. Porque si te mandan a escribir una tabla, muchas veces el reloj o la pulsera o lo que tú tienes en esa mano puede ahorrar la tabla. Okay. Lo que tú escribiste en la tabla. Okay. Lo que estoy oyendo de otro estudiante. So, por favor, en la mano que usted escribe, no ponga nada. Porque si te mandan a escribir una tabla, cuando tú estás inscribiendo en la tabla con el dedito, esto te puede borrar todo. Okay. Y tú no quieres estar frustrado y no quieres frustrar el oficial. Okay. Tú quieres ir adentro y salir en menos de 15 minutos. Okay. All right. So, vamos. Todo el mundo, vamos a repetirlo. Okay. There are I. Okay. So, todo el mundo repite. There are 50 states in the U.S. There are 50 states in the U.S. Otra vez. There are 50 states in the U.S. Recuérdase cuando es en oración. Okay. No me pueden poner número. Me lo tienen que escribir en letras. Los números. Okay. En oraciones. En la parte de oración, tiene que ser en letras. Okay. So, hay 50 estados en los Estados Unidos. El estado. What state do you live in? Ustedes. ¿Qué estado ustedes viven? What state do you live in? Okay. Si es Nueva York, New York. ¿Quién es el gobernador de su estado? Who is the governor of your state? So, el gobernador de aquí de Nueva York es quién? Cuomo. Andrew Cuomo. Vamos, repite. Andrew Cuomo. Otra vez. Who is the governor of your state? Andrew Cuomo. Very good. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? What is the capital of your state? ¿Aquí en Nueva York es qué? Albany. Otra vez. What is the capital of your state? Albany. Excellent. So, very good. Estamos hablando de los 50 estados. So, los 50 estados están representados en qué? En la bandera. En la bandera. O sea, ¿dónde están representados los estados? En la estrellita. ¿Por qué cuánta estrellita hay? 50. So, there are 50 stars y representa one for each state. Okay? One for each state. U. U.S. Aquí no te mandé a escribir United States. U.S. Esos son initials. ¿Ok? Son doble N. Initials. Son iniciales. Initials son iniciales. ¿Y qué representa U.S.? United States. So, la U y la S en inglés son initials y representa United States. Okay. Very good. De los 50 estados, de los 50, ¿ok? El estado más grande, the largest, es ¿cuál? Alaska. So, todo el mundo repite. Alaska is the largest state. Otra vez. Alaska is the largest state. Okay. Cualquier palabra que termina en A-S-T. Significa más. Okay. So, cuando estamos hablando, ustedes saben, cuando ustedes miran la camisa, ¿verdad? Large, cuando hace así, large. Tú sabes que es grande. Pero cuando ponemos largest, significa más. ¿Ok? Eso, M-E-S-T, significa más. ¿Ok? So, Alaska is the largest state. No tiene más gente, pero sí es más grande debido al territorio. Hay más animales que gente en Alaska. Hace un frío demonio. Ahora, si te está buscando un hombre, ¿ok? Vete a Alaska. ¿Ok? La flaquita no tanto porque hace mucho frío allá. ¿Ok? Ustedes que son como la ticha, un poquito fluffy. ¿Ok? Pueden ir allá porque puede aguantarle frío un chismán. ¿Ok? Hay 13 hombres por cada mujer. So, aunque está fluffy, usted va a ser bellísima en los ojos de ellos. ¿Ok? So, no hay nada allá. ¿Ok? Hay más animales. ¿Ok? Hay más hombres. Pero no hay como una caridad. No hay bodega. No hay nada de eso. ¿Ok? Para que sepa. Pero si quieres casarte y te quieres ir a buscar un hombre, vete a Alaska. ¿Ok? Vamos. Número tres. Todo el mundo. California has the most people. Otra vez. California has the most people. Otra vez. California has the most people. So, de los 50 estados, el estado que tiene más gente, ¿cuál es? California. ¿Ok? So, si tiene más gente, van a tener más representatives, ¿verdad? En la Cámara de los Representantes es debido a la populación del estado. So, el estado que tiene más población, que va siendo California, van a tener más representatives. Y debido a la población es debido de qué? The census. Ok. Si no lo he hecho, por favor, hágalo. Ok. Vamos. Número cuatro. Delaware, vamos, repítelo. Delaware was the first state. So, de los 50, el primer estado de los Estados Unidos es Delaware. Ahora, ¿por qué? ¿Porque fueron la gente primero a vivir ahí? No. Fueron porque cuando hicieron la constitución, y ¿qué es la constitución? It's the supreme law of the land. Again, what is the supreme law? The constitution. What is the constitution? The supreme law. Cuando escribieron la constitución, ¿ok? La gente que estaba representando el estado de Delaware, fueron los primeros que firmaron. So, la gente, los representantes de Delaware, firmaron la constitución primero, y eso porque Delaware es el primer estado de los Estados Unidos. Delaware fue el primer estado, y ¿por qué? Porque firmaron la constitución primero, porque firmaron la constitución primero. ¿Qué es la constitución? La ley. ¿Qué es la ley? La constitución. ¿Ustedes creen en la constitución? Yes. ¿Do you believe in the constitution? Yes. ¿Do you support the constitution? Yes. ¿What is the supreme law of the land? ¿Qué es la ley? Constitution. ¿What is it? Al revés. ¿What is the constitution? Supreme law. Y la última para hoy. México, ¿ok? ¿Qué país está sur de los Estados Unidos? México. Eso es porque le dice, south of the border, ¿ok? Esa frase de Taco Bell, south of the border, es porque es sur de la frontera de los Estados Unidos, es México, ¿ok? So, otra vez, U.S. Iniciales. Initials. For United States. And what country, what country is south of the United States? México. México, déjame salir de aquí para que ustedes lo puedan mirar más. Se me olvida que esto fueron oraciones. México is south of the United States. Ok. Ahora, te pueden preguntar, esto es parte de la siempre pregunta, name one state, nómbreme un estado, name one state that borders Mexico. Nómbreme un estado que hace frontera con México. Name one state that borders Mexico. México, ¿ok? ¿Cuáles son estados que hace frontera con México? California, Texas, Arizona, and New Mexico. Esos son estados, California, Texas, Arizona, and New Mexico. Si te quedas toqueado con esa, algunas veces yo he visto que la gente se queda toqueado. Name one state that borders Mexico. Bien fácil, New Mexico, ¿ok? La respuesta que es válida. Alright. Ok, so aquí terminamos la lesión. Como siempre, me gusta terminar con su bendición. Que Dios te guarda, te acompaña, ok, y te cuida. Y te veo en la próxima clase. Gracias. Bye. Bye.